Pa' que son pasiones, se acabó, el amor se acaba El amor y el dinero, y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, hermosísima, tonda amada? No habías venido, viví por infame con mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima, criatura? No habías venido, viví por infame con mi amor Sería gusto de los dos, amarnos en aquel tiempo ¿Por qué no habías venido, hermosísima, tonda amada? No habías venido, viví por infame con mi amor